Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver y darle continuidad a nuestro método de 24 estudios de clarinete de Víctor Polaski. Este método abarca distintas maneras de estudio, que puede ser desde una manera de interpretación, también de una manera técnica. Esto queriéndolo meter de una cierta manera, de una forma que se nos facilite en base a cómo vamos avanzando. Entonces vamos a ver que en el ejercicio 1, que previamente ya habíamos visto, va manejando más ejercicios melódicos. Ahora toca el ejercicio 2, que es un poquito más técnico, porque dice que vamos a ver parte de una escala. Que viene como, vamos a ver que el ejercicio va a subir y bajando, como si fuera literalmente una escala. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, como también no vemos casi ninguna alteración, o más bien ninguna, vamos a dar por hecho que tenemos la escala de Do Mayor, que no tiene ninguna alteración. Y bueno, pues comenzamos a ver este ejercicio. Bueno, vamos a empezar a ver un poco más de digitación en este ejercicio primero, para después tocarlo. Vamos a ver nuestra primer parte para agenzarla bien. Y comenzamos. Vamos a ver que nuestra primera frase va a ser, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Con la frase, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Do, Sol, Mi, Fa, Re, La, Fa, Sol, Mi, Do, Sol, La, Fa, Do, La. Quinta frase, La, Fa, Re, La, Sol, Mi, Do, Sol, Fa, Re, Si, La, Fa, Re, La, Sol, Mi, Do, Sol, Fa, Re, Si. Y aquí vamos a darle otra continuidad, porque va a otra parte de otra escala. Bueno, escalerita, vamos a decirle así. Entonces vamos a ver ahorita lo que es tocado. Y aquí vamos a ver la segunda escala. Y bueno, esta es nuestra primera parte que vimos de este ejercicio. Y bueno, vamos a ver después una continuación. Y eso sería todo por el video de hoy. Y bueno, vamos a ver la segunda escala.